La policía logra la captura de dos sujetos por el delito de porte ilegal de armas. El primero de los casos se presenta en el barrio San Martín de la Comuna 6, donde la comunidad alerta a la Policía Nacional de una riña que estaban sustituyendo dos hombres. Es así como el cuadrante reacciona de manera oportuna, logra disuadir esta riña y en el registro de identificación de personas encuentra un arma de fuego tipo artesanal, calibre 38, a un sujeto de 20 años, por lo cual es capturado por el delito de porte ilegal de armas. El otro caso se presenta siendo aproximadamente las 9 y media de la noche, en el barrio Lagos del Palmar de la Comuna 4, donde la comunidad alerta a la Policía Nacional acerca de la actitud sospechosa de un hombre alrededor de una cancha de fútbol. Es así como el cuadrante reacciona de manera oportuna y logra la captura de este sujeto ya que se le encontró un arma de fuego tipo revólver calibre 38. El día de hoy están siendo dejados a disposición de una autoridad competente donde un juez de la República les definirá su situación judicial en las próximas horas.